Dentro de estos dos grandes grupos de cánceres podemos inclusive definir hasta su comportamiento y localización dentro de los pulmones. Aquellos cánceres que son de células no pequeñas tienden a encontrarse, a localizarse, a gustarle vivir en las partes más distantes del pulmón o en las esquinas más lejanas de nuestro centro del cuerpo. El cáncer de célula pequeña tiene una preferencia por empezar a crecer y localizarse en las partes más centrales de los pulmones y de ahí derivan el tipo de síntomas. Pero antes de todo esto debemos de pensar que es un cáncer, ¿verdad? Un cáncer no es otra cosa que un crecimiento anormal de células dentro de nuestro organismo. Todas nuestras células, todas y cada una de ellas tienen un largo de vida que ya está predestinado. Todas ellas tienen una función que cumplir y cuando alguna de estas células ya no pueden cumplir con la función para la cual vinieron diseñadas, automáticamente empiezan a morir para dejarle espacio a células más jóvenes que sí puedan cumplir con esta función. Es un método altruista, ¿verdad? Donde el entero del cuerpo es más importante que cada célula individual. Sin embargo, esa misma capacidad que tiene la célula para regenerarse, para volver a crecer y multiplicarse, a veces se descontrola y ella deja de obedecer instrucciones y empieza a crecer descontroladamente. Y lo único que ella quiere hacer es seguir produciendo más progenia. Y esta misma naturaleza que todos llevamos dentro de nuestras células se desencadena. Y la célula, yo digo que se vuelve mal de la mente y pierde control. Una célula producen dos, dos producen cuatro y así sucesivamente. El problema es que cada una de estas nuevas generaciones, hijos, nietos de esta célula maligna original tienen el mismo propósito en la vida. Y ya cuando no caben en la casa empiezan a invadir el patio del vecino y de ahí empiezan a invadir la urbanización. Y eso es lo que se llama un cáncer de cualquier tipo de célula o de tejido en nuestro organismo. ¿Qué causa este tipo de descontrol? Bueno, en muchos casos la medicina está totalmente ignorante de qué lo causa. ¿Por qué razón? Porque son cambios en nuestra propia naturaleza. Es en el cambio a nuestro material genético. Y eso ocurre en la gran mayoría de los cánceres. Muchas veces me preguntan, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Cuál es mi riesgo de tener un cáncer? Yo siempre digo que el riesgo mayor de tener un cáncer es estar vivo. ¿Verdad? Porque nuestras células todas tienen el potencial de pasar de células buenas a células malas. Por eso mismo es que el cáncer a veces produce tanto miedo y tanta angustia. Porque es una enfermedad que es nuestro propio cuerpo combatiendo a nuestro cuerpo. Sin embargo, hay ciertos cánceres como el cáncer del pulmón donde sí se ha descubierto en la gran mayoría de los casos causas, riesgos, comportamientos que el ser humano se expone y produce este tipo de cáncer. O acelera el que una célula se transforme de mala, de buena a mala. ¿Cuál es el factor de riesgo principal tanto el cáncer de células pequeñas como el cáncer de células no pequeñas? El fumar. Se conoce que el humo del cigarrillo tiene cerca de 3.000 químicos diferentes. De estos 3.000 químicos diferentes, 300 de ellos son llamados cancerígenos. En otras palabras, son sustancias que sabemos que va a dar cáncer. Gracias. 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 Gracias.